¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo que puedes ver el viento se destaca y jugar con el viento es hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, los chagrejos no tanto. ¡Suscríbete al canal! Luego, si te interesa, podría llegar a hacer un video mostrándote en todos los lugares que me hospedé y cómo es que consigo estos lugares. Porque realmente cómo surgen son de manera mágica y aprendes tanto de estos intercambios que uno va realizando cuando se hospeda en casa de familia o voluntariados. Es mucho el intercambio. Es muy bueno.